Aquí estamos de vuelta para disfrutar de un programa santafesino, quédate con nosotros. Claro que sí, acá estamos en esta tarde tan linda desde la ciudad de Santa Fe y de la Veracruz en este séptimo aniversario. Siete años nada más y nada menos, y qué lindo que estamos pasando, ¿no? Por supuesto, y llegó el momento de presentar, está con nosotros en nuestro living, Francisco Abate, y él es médico especialista en estrés. Exacto. Qué palabra. Qué tema, ¿no? Dios mío, ¿no? Qué tema. Bienvenido. Qué tema del estrés, bienvenido. Muchas gracias, feliz cumpleaños para todos. Bueno, muchas gracias. Para todo el equipo. Hablar de estrés es como que podríamos catalogarlo en tantos casilleros. A veces, ¿existe el estrés positivo, por así decirlo? Porque cuando hablamos de estrés siempre lo llevamos a lo negativo, ¿no? Al cansancio, a pasarla mal. Pero también está el estrés por hacer cosas que nos gustan y que nos dan satisfacción. De hecho, hay una gráfica que te dice que, digamos, ni muy poco estrés ni mucho estrés es bueno. Claro. En el medio, claro, en el medio donde la productividad es máxima. ¿Pero qué significa estrés? Estrés, en realidad, es una reacción que se produce en tu cuerpo, ¿sí? Una tensión. Es una, a ver, hay una causa, las causas del estrés siempre están fuera del cuerpo, ¿sí? Fuera. Y tu cuerpo reacciona tratando de prepararte. Claro. Eso es básicamente así muy resumido, ¿no? Esa es la reacción. Es como una herramienta que tiene el cuerpo ante... Exacto. Por eso está bueno, justo lo que vos dijiste, saber que el estrés no hay que eliminarlo. Porque hay una parte que te activa, que te ayuda a estar despierto, a trabajar, a hacer cosas. Y que supongo que debe tener que ver, perdón, con la supervivencia, ¿no? Por supuesto. El estrés no hace estar en alerta, a quizás evitar el riesgo, ¿no? Claro, probablemente a alguno de ustedes o a alguien de la audiencia le ha salvado la vida alguna vez. Porque vos vas en el auto, por ejemplo, escuchás un ruido, una frena, y pegas un volantazo, por ejemplo, o frenás. Sí. Y eso no lo tenés que pensar. Eso es automático. Automáticamente. Claro. Y si no tuviese la reacción de estrés ahí, en la fase aguda, digamos... Pero está bueno eso que cuentes, y también está bueno que cuentes el estrés, por decirlo de alguna forma, vulgarmente, el estrés malo, ¿no? Digo, ¿cómo... Negativo. Negativo. ¿Cómo podemos pilotear esa situación? ¿Cuáles son las herramientas como para poder ayudarnos a uno mismo, ¿no? Uno mismo ayudarse para tratar de salir de esa situación que muchas veces es fea, es complicada, te predispone mal, estás mal con los tuyos, estoy estresado, estoy cansado, estoy estresado, no doy más. Sí, sí, discutí con tu pareja, te va mal, no tenés ganas de levantarte. Claro. Exacto. Bueno. Es medio que rosa también muchas veces la... ahí cerquita la depresión, por ahí. Sí, sí, en casos extremos, sí. Claro. Mirá, como el... ¿Sabés cuál es la principal causa de estrés? Una de las principales causas de estrés hoy en día, que es como si fuese una pandemia, verdaderamente, es lo que se llama estrés psicológico, que es estar conectado todo el tiempo con problemas, con, digamos, miedos al futuro y estar todo el día yendo de atrás para adelante, conectado con cosas, las del futuro que capaz no pasan y las del pasado que ya no están. ¿Podemos decir que estamos hablando, doctor, de ansiedad? Sí. Usted está describiendo la ansiedad. Bueno, la ansiedad es más que nada con lo que va a venir. Sí, por eso. Pero bueno, y respecto a las herramientas que me preguntaba Esteban, yo siempre digo que están, la Organización Mundial de la Salud define los que se llaman los tres pilares básicos del bienestar, que cualquier persona que los cumple ya tiene, digamos, yo creo que más del 50% del trabajo hecho respecto del manejo del estrés, que es, fíjate, alimentarse saludablemente, dormir, dormir bien y hacer actividad física. Todo mal, doctor. Todo mal. ¿Entendés? Yo creo que la gran mayoría de los que estamos viviendo en este mundo muchas veces no cumplimos con esos tres requisitos. Dormimos mal, dormimos poco, comemos mal y muchas veces en entrenamiento, bueno, bien, gracias, ¿no? Claro. Y bueno, entonces yo siempre digo, cuando más estresado te sientas, cuando te sientas más, digamos, sobrepasado, más preocupate por salir a... A ver, nadie te dice que vas a correr un maratón. Caminar. No, lógico. Salir a caminar, andar en bici, cuídate un poco más con las comidas y tratar de dormir un poquito más y mejor. Llegó el momento de hablar de la ley de salud mental, esto que se estuvo conversando, se está conversando de un tiempo a esta parte, pero queremos saber puntualmente de qué se trata. ¿Qué es la ley de salud mental, Frank? Bueno, la ley de salud mental se, digamos, promulgó ahí por el 2010. Ahora salió como un programa para promover eso. Básicamente habla de, digamos, promueve la protección de la persona que tiene afectada a la salud mental, sí. Yo venía pensando y cómo íbamos a hablar esto, por ahí también entender así muy básicamente qué es la mente. La mente es un conjunto de capacidades. Por ejemplo, la atención, la imaginación, poder percibir, la memoria y cuestiones así. Entonces, cuando una de esas funciones está afectada, bueno, la persona tiene un problema de salud mental. Claro. Entonces, muchas veces por ahí en el ámbito de la salud, a veces está, claro, uno va a consultar por un problema y siempre lo que es la parte emocional, queda como medio relegada. Bueno, eso viene a potenciar un poco que se tenga en cuenta, que se proteja. Igual viste que hace un tiempo también que los médicos están tratando a la salud mental y a las emociones en trabajo, en comunión junto con la parte física, ¿no? Antes vos tenías un síntoma, vamos a poner dolor de panza o gastritis crónica, para poner un ejemplo así claro que mucha gente padece. Vos ibas al médico, te medicaba esa situación y nada tenían que ver las emociones. Viste vos. Y era tremendo porque estabas trabajando una corporalidad que es tan integral por separado y ahora primero se trabajan las emociones. Bueno, ¿sabés cómo le dicen al Estre, así en la jerga se le dice el gran simulador? El gran simulador. El gran simulador, porque en una etapa, el estrés tiene tres etapas. La fase de alarma, la fase de resistencia y la fase de agotamiento, que es cuando ya el cuerpo ya... No va más. Claro, no va más, no se puede adaptar más. Y en las primeras fases podés simular cualquier patología. O sea, vos podés tener un problema como es indigestivo, dolor de cabeza, cosa, qué sé yo, en la piel, mancha y en realidad puede ser que esté causado por el estrés y que la razón sea, digamos... Eso se traduce en un nivel de una hormona que se llama cortisol elevada por mucho tiempo. No allá en tope, sino a un nivel medio o bajo... ¿El cortisol qué es, doctor? Sostenido. El cortisol es, digamos, la hormona del estrés. Del estrés. Claro. Claro, es como que se mantiene durante un tiempo prolongado en tu cuerpo y eso es lo que genera ese... Eso puede terminar con una enfermedad verdaderamente grave. Doctor, muchas veces, y sobre todo los más jóvenes, pero también los más grandes, también podemos llegar a esa situación, que tiene que ver con las adicciones, con el alcohol, algún tipo de sustancias que hacen mal al cuerpo, que te hacen mal a la cabeza, te hace un montón, te hace mucho daño. Y muchas veces los pibes, o repito, los mayores, creemos que somos superhéroes y que salimos así de la nada de esa situación, como si fuese algo livianito, bueno, ya fue, no pasa nada. Y no somos superhéroes para nada, o la gran mayoría. ¿Cómo, claro, pero cómo podemos hacerle entender a esos chicos que la cosa va por ese lado? Y digo, ¿cómo los llevamos? Porque por ahí no hay que llegar a situaciones extremas, pero se genera un estrés en el cuerpo de esa persona tremenda. Mirá, yo lo que te diría respecto a eso de los niños, yo tengo un nene de 8 años y una nena de 5, y el trabajo es antes, ¿me entendés? Antes de que lleguen a eso, ¿me entendés? Es estar con ellos, es contarles, es ayudarlos a permitirles que se expresen, que expresen sus emociones, sus miedos, su tristeza, ¿viste? Que por ahí se suele hacer que cuando el nene llora, no pasa nada, no pasa nada, no, no. Y bueno, entonces el nene va aprendiendo que sus emociones no tienen valor, lamentablemente. Y bueno, entonces el trabajo sería previo, el tema de las adicciones, ya sea de sustancias lícitas o ilícitas, es uno de los problemas que está contemplado dentro de la ley de salud mental. ¿Por qué? Porque afecta ese cúmulo de funciones que estábamos hablando hoy. Entonces, bueno, siempre que se ve algún problema de adicción o de abuso de sustancias, consultar, consultar con un profesional. Bueno, ahora está, digamos, previsto que eso se pueda hacer en el ámbito público y en todo el sistema de salud. Por eso también es tan importante la ley, ¿no? Exacto. Tal cual. Muchas gracias, Francisco. No, no, gracias. Vamos a seguir charlando de este tema y mucho más. Te esperamos la próxima. Sí, totalmente. Y vamos a hacer una lista, ¿no? De consultas. Dale, me parece. ¿Te parece que hacemos un consultorio abierto? Bien, y que la gente además también puede interactuar con nosotros y le puede preguntar al doctor Francisco Abate lo que le parezca. ¡Gracias!